Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas, pa' darte tabla Dale, mami, habla, tú eres una diablona No te hagas, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nube En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro moscomión Ay, que ando en nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me notas Notas, ven y choca Conmigo que se joda Eh, que se joda Ay, mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Tú quieres vayaca Mami, tú quieres perra Tú quieres perra Tú quieres vayaca Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah, 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 yeah Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando esta pena comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te enganes Que es imposible que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo polvo conmigo a la sabana No hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Dale la que sabe sacarla Hoy vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Tú Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Tú Despide de una vez ese cabrón Ay ¿Por qué volví? Partí Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepette y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny, va y va, 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 va Bad Bunny, va y va, va, va Te toca a ti Romeo Dile Aventura Torre mía, torre mía, vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía, torre mía, vamos a hacerlo otra vez Una copita de ron, por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Todas las veo buenas, si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita care tierna Si bebo ron, la flaquita care Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego Perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Yo la saco a bailar Aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra Y su novio no me vio Le doy este peluche De traído de niño Dios Y en enero de vacaciones Pa' la tierra del peñal Mujeriego Me gusta vacilar Mujeriego Yo te saco a bailar Mujeriego La vecina está buena Mujeriego Yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, son Esta sardina está como buena Esta la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo Dime eso De Ryan Castro King Castro El cantante del ghetto Que chimba eso De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito lo deja Cielo 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 De roll en plan Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Empatillado De maldita no va Algo Frust Frust Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendeas Vamos a mandarle hasta que se haga de día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Uoh UO Uol Premia la boca y el alcohol Y el alcohol Y préndelo Uoh 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 Esto se salió de control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca, To' el mundo en partilla, en la discoteca Prepa y agua pa' la seca, To' el mundo en partilla, en la discoteca Epastilla No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por el cielo Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca To' el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillado Te va a ligar Dímelo chino The most winning way Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 Le recordamos a todos nuestros pasajeros que van a borde un Kawasaki 69, última generación Temperatura estimada, caliente Kawasaki Vinando con kava, vamos a bajarle la máscara For you, bu-bu verificada, la máscara Sabes cuándo empieza la batalla, no cuándo acaban Aviones como tú le aterrizabas Abrétense los cinturones, que turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se vende la agencia Abrétense los cinturones, estado de emergencia Tu culo y mis canciones en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se vende la agencia Mata la liga y no necesita licencia Y esto pa' que baile bellaco con bellaca Pa' que suben los panty, la gordita y la flaca Yeah, y que baile bellaca con bellaco Esto pa' que se estrujen perreando con los cacos La nena calle pero fina De mover el culo tiene récord como pina Ese culo con mi patalón rima Y en el cucu me pide una firma y afirma que estoy pegado Marciando con el combo está verificado Y no es por la ría, es por el tumbado Dale, ve y ponte del agua El negro dijo que así se siente apretado Pide más pero no me aguanto ni un día Se comentan que sí, de los más duros de la isla Prepara la maleta que nos vamos con la misma Tu beba tiene ganas y no quiere reprimirla Tu gurí es una corta y yo soy el que leíla Ando con los rookies, tú estás bien puti puti Número uno, mami, ya se nos subió el key Hoy me siento looky, con paca como multi En ese culo voy a gastar los royalties Mami, tú estás dura, una modelo de catálogo Te gusta oscura como si fuéramos cielagos Vámonos, que esta noche vas a estar con el patrón Tú estás buscando, mami, que te saque el látigo Tú no me la das, ya tu baby me la dan Llegamos a la puerta, vaciamos cuatro bands No soy mago, pero como quiera se te van Le gustan las posiciones, estamos flow, espira el don Yo caí a la noche, está puesta pa' un perreo Con su bolsito doctor, ya salía de un video De esas que me envió, tu gatito se viró Otita gusta pecar No, vale, vale Me hizo gracia el nombre que me puso en su celular Dicen que yo tengo un ton, yo le llevo hasta un avión Yo soy el original, yo sola era una versión No me gusta frontear, te veo como mejor Muchos jalos, mo' la llaman No contesten, nadie juega con ella, pero pa' to' se me presta Eso le vi apretado, seguro que al subir le cuesta Todo el piso del hotel cerrado por si alguien no molesta Y se levanta porque es adicta al alcohol y las mujeres Que el dulce la pone psycho y le activa los poderes Casi nunca se acuerda cuando pierde los papeles Grita todos los temas en la disco, parece que le duele Pero nah, nah, no está despecha Todos los días sale gratis con su corillo en bicha Los equipos se pelean porque la quieren fichar La baby no batea, pero tira y va a ficha Ella es ajena y le gusta cuando suena Mi canción en la disco perreando se me restriega Su padre piensa que una nena buena, sí, es buena Pa' bailarlo hasta abajo, caba la pone y yo la remato Voy con la pantera que se quiten todos los gastos Bienvenida a la aerolínea del perreo El viaje tiene destino en mi cuarto Todos los fines de semana en mi cuarto suena Y le gusta el oro cuando la di por allá El novio no da y le gustan duros anonimitos de papá Si hablamos de aviones, baby, tú tienes un aeropuerto La busco pa' que bailen todas las noches, no la suelto Sus frontes nacionales solo noto por su acento Sus caritas era pa' mí, lo presiento, lo siento Tú andas suelta, finísima, riquísima, pero soltera Ponte buena pa' la vuelta que contigo voy pa' la disco Pa' perrear de este tema Y contigo me voy pa' atrás, atrás, atrás Tu cuerpo me dice que conmigo tú quieres pecar Y de nuevo subo hasta avión con caballos del perreo Móntate en este vuelo, te llevamos de paseo Abro el jeans en los cinturones, qué turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se venden la gente Abro el jeans en los cinturones, estado de emergencia Tu culo y mis canciones en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se venden agencia Mata la liga y no necesita licencia Dale cava, ponle cumbia a este palito Si llaman al flaco, todos se quedan sin culito Yo sé que a estas gatas les gusta ser el perrito Quiere turbulencia hasta que se le quite el lip Ponle reggaeton a to' la mami Que se peguen despacito como dice Daddy Ya cayó la noche, prende la Mari Se juntaron los más duros pa' prender el party Abro el jeans en los cinturones, qué turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se venden las agencias Abro el jeans en los cinturones, estado de emergencia Tu culo y mis canciones en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se venden las agencias Pa'l viaje que te traigo no se venden las agencias Las de las canarias, nene que chantea cabrón Cerca del mundo cuando la L.I. monta un reggaeton Mera, psycho, no dejes que entren gatos al avión Que si cava pilota se baja solo el majón Pa' que rebote esta nalga de las gatas finas Chapeadoras y las camas son como Katrina Acabamos la fose pa' que cuando no esté más que sea Me miren, yeah, le pones que me respeten los tigueres, yeah Me curo con marionetas pa'l combo, tienes recetas, yeah Si alguna insectea, si alguna perrea La bandera, baby, papi, voy contra quien sea El nene que nada en contra de la marea, yeah Llevo el combo los 70, aquí late Con el piquete encima Eso es obvio, no se abre en debate Yo estoy tranquilo aunque cierren las puertas Ando escribiendo versos mientras suben las apuestas Y pala y ale, reggaeton de la mata Si hay turbulencia ya me llega a la azafata En el baño del avión, prendemos de la mata Nos volvemos animales y me araña como bata Que no hagan bulla Si yo la castigo, la gata más bulla Siempre que quiere se sale con la suya Y entre medio del perreo y todo, aleluya Yeah, 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 yeah Cabo, ¿sabes que cabrón? Yo creo que no se va a pasar Yeah, uh, el lunes Real, yeah, díselo, kawasaki Abrochense los cinturones, que turbulencia Entramos en estado de emergencia Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se venden la gente Abrochense los cinturones, estado de emergencia Tu culo y mis canciones en tendencia Pa'l viaje que te traigo no se venden agencia Matas la liga y no necesitas licencia Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah, como encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah, pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 A mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah, chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah, pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no sabes todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Yeah Quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición A mí, a mí, a mí bendición Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo a block El bloque Rich Music Ah, ah, ah Y si te vas tranquilo Rumba Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento Báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame amigo Báilame Que la pena se olvide bailando Báilame Que el pasado ya se va Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Yo bailare con reggaeton Báilame, reggaeton Báilame, reggaeton De lado a lado De lado a lado Qué mano, cuánto, mejor Báilame, reggaeton De lado a lado De lado a lado Buen Y contigo solo quiero yo bailarle reggaeton Ni pasado ni de aquí a un mes Si el tiempo es un maestro Hay que pasar el test Quien camina derecho Pone el mundo al revés Así que ponte la pila Su desarrolla y vacila Si alguien te salió limón Échale por encima tequila No te me hagas de nadie Si te jalan duro tira Aprovecha el momento Que lo bueno Nunca es pirada de venta Hay fiesta Hay rumba Que llegó el receteo Lo que manda es perreo Hay fiesta Hay rumba Estamos en el guayeteo Llama suelta te veo Hay fiesta Hay rumba Hay fiesta y rumba Llamando a 11 No prendíme fuego Hay fiesta y rumba Hay fiesta y rumba Así que dale movimiento Y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame Que la pena se olvida bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilarle reggaetón Báilaremos reggaetón De lao a lao De lao a lao De lao a lao Bailemos reggaetón De lao a lao De lao a lao Bailemos reggaetón Resetea tu reloj Resetéalo Cada segundo que respire Disfrútalo Dale banda que te atrasa Te tiramos en lo que he hecho Porque estamos en la casa Hay fiesta Hay rumba Te llevo el reseteo Lo que manda es perreo Hay fiesta Hay rumba Llamo en el bolleteo Llama suelta te veo Hay fiesta y rumba Hay fiesta y rumba Llama a navegón Se nos prendí más fuego Hay fiesta y rumba Hay fiesta y rumba Que nace pa' hoy No se deja pa' luego Yo me caí Igual que tú Y me levanté Sigo de pie Poquito a poco Todo ese mal lo superé Hoy de en un día No se quiere No Tampoco esto se olvida Como quiera Hay que vivir la vida Así que dale movimiento Y báilame Vamos a amanecerlo Bailando Baila conmigo Báilame Que la pena se olvida Bailando Báilame El pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale el reggaetón Báilemos reggaetón De lado a lado De lado a lado Báilemos reggaetón De lado a lado De lado a lado De lado Báilemos reggaetón De lado a lado De lado a lado Bailemos reggaetón De lado a lado Báilemos reggaetón Dale mambo Rumba Dale mambo Atacaluli Siquitar y yankee ya Siquitar y yankee ya Rumba 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 Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebezota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso hankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ay Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto 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 Gracias por ver el video.